¿Qué es la marcha estudiantil? Entonces, según publicó Excelsior, en su inicio, la marcha desconcertó a la gente, posteriormente despertó su curiosidad y finalmente simpatía, lo que desembocó en muestras de apoyo hacia los jóvenes estudiantes. ¿Qué es la marcha estudiantil? Félix Cuevas, Avenida Coyoacán y Avenida Universidad, para regresar a Ciudad Universitaria, Q. Almohadilla A mí me ha dolido en lo más intenso del alma que se hayan suscitado besos deplorables y bochornosos acontecimientos. Más de 100 actividades para conmemorar Movimiento Estudiantil de 1968 En la almohadilla cdmxhttps2.com.com.g9.px.twitter.com.i83.nv3p. 3p, Aristegui Noticias, arroba Aristegui Online, August 2, 2018 Agosto, epicentro del movimiento estudiantil El movimiento se dirige hacia el casco de Santo Tomás, donde se vivieron serios enfrentamientos, e incluso el propio Gustavo Díaz Ordaz recordó agosto como un mes lleno de desorden y atropellos. En las memorias inéditas de Gustavo Díaz Ordaz, material presentado en Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, el exmandatario habló sobre el movimiento, aquí un asalto, allá el incendio de un camión, punto punto punto, robos, lesiones, despojos en los mercados públicos, en las tiendas, punto punto punto, ataques a edificios públicos y varios periódicos, punto punto punto, luchan por extender el problema y hacerlo nacional. Díaz Ordaz narró que la situación alcanzó uno de sus puntos más álgidos a finales de agosto, cuando los estudiantes intentaron instalar un campamento en el sótalo, después de una marcha en la que bajaron la bandera nacional para izar la roja con negro, acto seguido, el ejército irrumpió y desalojó a los estudiantes con tanques. Tal vez una situación para entristacerse es que hoy a 50 años de la lucha de miles de jóvenes así luce la bandera en el monumento a la revolución. Con información de Excelsior y Nación 321 foto de Ignacio Guevara, obtenida de relatos e historias en México anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!